Destruyó la radio Paseando dormido en la calle de fiesta Me escucho también en los fantasmas ¿Quién es mi que debo creerse? Quieren confesarme la que debo escucharte Pero subo, vuelvo a nuestro voz de la tele ¡Destruyó la tele! Oigo tu voz y esta voz, voy a radio ¡Destruyó la radio! He oído los discursos en los diarios ¡Destruyó la radio! Pero subo, vuelvo a nuestro voz de la tele ¡Destruyó la tele! ¡Destruyó la tele! ¡Destruyó la tele!